A ver, soy Lopbrick y vamos a reaccionar al Watering Waste de versión 1.2, ya salió el trailer, así que vamos a ver qué nos trae para ver si seguimos en el juego o no. Vamos a ver, vamos a ver. Busco en japonés, no, no busques en japonés, veamos en inglés, ya veamos en inglés a ver qué tal. A ver, quiero buenas cosas, la 1.2 me parece ZZZ, pero quiero que me traigan buenas cosas. Esto estoy esperando, que ya esté bien hecho el juego, que todo eso. A ver, veámoslo. ¡Ya! Encore aparece, bravo, encore aparece Got, encore Got, encore Got. Este es el nuevo personaje que va a salir. ¡Jin Joanke! Personaje olvidado por el mundo, mi amor, mi vida, mi tesoro, mi amor, mi vida, mi tesoro. ¡Nyan, nyan! ¡Chicha! ¿Cómo se llamaba la botella? La de acá. La pequeñaja. Ambi, un hombre más de mierda que le pusiera, ¿no? Ambi. No, Ambi, que le pusiera a Ambi. ¡Ende tú! A ver, es de nuevo, por ejemplo. ¡Eh, dibujante! Aquí está muy pequeñito para que ustedes lo vean, así que... Eh, era esto, subtítulos, esto, tamaño de puente, creo que es, 100, ahí está. Pongo el aquí, arribita, y listo. A ver, es de nuevo. ¡Jajaja! ¡BAR! ¡BAR! ¡BAR, por favor, metan el BAR ahorita, metan BAR y dígame, ¿antojo? ¿No antojo? A ver, BAR, 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 BAR. ¿Antojo? ¿Antojo? Sí. La única que no tiene una, aquí un pañal negro ahí. ¡Ah! Es la única. Está planita, pero es la única que no tiene pañal negro. Digo, mmm, sí, sí, y eso ya es antojo, porque es blanco y al menos se le nota algo. Ya, 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 gracias. Sí hay antojo, ¿eh? Sí hay antojo, ¿eh? Sí hay antojo, ahorita me acaba de hablar el BAR, que sí hay antojo, ¿eh? Sí hay antojo, ¿eh? Es cinco planitas. No me gusta la voz para nada en inglés, ¿eh? ¡Me he perdido! ¡Mira, Bertie! Ah, está simpática, es sencilla. Personaje genérico número uno, es que me parece un maldito NPC. Es que te juro que me parece un maldito NPC, no le... No me da ganas de lanzar por este tipo. Por ese tipo no le tengo... ¡Ah, qué es el puño! A ver, no me llama la atención para... ¡Jang, Liu, Yao, Mu! ¡Yao no me es mi! No le... Para nada, no me llama la atención. ¡Nursing grudges and resorting to threats! A ver... Es que si vos no... Si vos te pones a ver... La tipa esta es una... Una sacarosa. Sin pelo verde, aunque sí tiene pelo verde! Sí tiene pelo verde, ahorita que me doy cuenta de que es una sacarosa. Tímida, así... ¿Un peinero? No, él sí tiene trama, más o menos, ¿eh? Sí tiene trama, más o menos. ¿Tiene que riskarlo? Te creaste mascarillas que esperaba que vengan de mi Cosa, libre Solo cuando te conectas con tus sentimientos más reales Puedes crear una pieza excepcional de arte Yaoh Yaoh El personaje que más me llama es Sensei Me gustaría que la regalara Pero creo que Chao Yaoh Es la que regalara Arma, ramiñete Del... Efecto Evento Baimon Grice Otro evento Ah, yaoh Evento tipo... Gestión Ya Es un evento tipo gestión El evento de ella Eh... Logging Un login A ver... Tiene el... Wattrin Wessie es un login Ah... Pero es un login Mediano Son 5 gratis Que está bien Pero digamos No se compara con que está el rey Con que está el rey Son 10 tiros de una Estos son 5 tiros con 5 tiros de una Aunque... Ahorita Es más preciado Los tiros azules Eso es más preciado que... Que otra cosa ¿Por qué? Porque no hay como conseguir tiros azules en el juego Así que... Realmente los tiros azules Deberían ser Más preciados que los dorados Porque los dorados Al menos Te los gasta siempre Siempre estás teniendo Bastantes dorados Y los azules Dan como 8 azules en cada versión Y nada más Nuevo eco Una de estas cosas de los nuevos Y... Debo decir una cosa A favor de Wattrin Wessie No se en una actualización Pero pusieron más misiones secundarias Más cositas Y está bien eso Está bien que... Que... Que te vayan metiendo misiones secundarias Que puedes hacer algo más Me gusta eso Me gusta eso Eh... Se repite esto Esto... No sé qué será Pero... Es otro evento Son 6 eventos Mmm... Son 6 eventos 3-3 para cada... Cada parte de banner Especial evento Eh... Aquí está Te regalan a... Eh... Gratis Al Shangliyao ¿Por qué no regalan a la otra? ¿Por qué será que no regalan a la otra? ¿Saben qué es la cosa? Que el Dr. Ratio El Dr. Seitz Cuando regalaron en el Honka y está el Reel A mí me dio mucha gracia que regalaran Porque le veía a un personaje con carisma Tiene mucha carisma el Dr. Ratio y todo eso Eh... Me parece un personaje... Buenardo Eh... Este personaje... Me parece 4 estrellas Que... Sin tanta carisma Un personaje muy plano Casi un NPC Eh... Ese es mi problema con este personaje No le veo la gran cosa No le veo... Algo... Simpático Ese... Eh... De eso debemos de ver, ¿ah? Eh... De ahí no... Me dio... Me la verdad de este personaje Ese es mi problema Así que... Pero está bien lo que se mostró Está bien Está bien Esperemos que saque algunas cosas, ¿ah? Espero que saque alguna cosa buena, muchachos No... 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 No...